Yo siempre digo lo que siento, mejor diciendo que eso va a suceder en final Yo siempre voy a quedarme tras el mar, lo que me digas me lo voy a dar Y si yo me olvido, digas que no, vamos a irnos en el fondo A donde quédate con tu dinero, lo que yo te la no vas a olvidar Como la guía de la fe y el mar, la ventura de guardar Si es conmigo que la nuestra ventura, esa no es una locura Y nuestra ventura, aquí es como usted venido Si es conmigo que la nuestra ventura, esa no es una locura Sing on DJ Royce, let's hit the building, let's go Sing on DJ Royce, let's go Damn so good So good It's this зд Corazón de seda Corazón de seda Mucha cosa quiero hacerte Aprengo solo contigo de perderte Corazón de seda Suavecito como su besito Con el santo beso que se queda Tu manita que ella me consorte El pateo como una revuelta Matita que me torne Una cuadra de universidad Ella está conmigo, a ella somos superiores Corazón de seda No lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Después de haber desesperado Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Después de haber desesperado El día que yo Par de en cual Yo te espero No sea contra J-J-J-J Recuerda Si tú y yo me quisiste en mi vida No tengo nada más me doy El tiempo no va para atrás El tiempo no va para atrás